Vamos a empezar a cabildear ya la iniciativa privada a nivel nacional a través del Consejo Coordinador Empresarial y de los organismos cúpula del país. El paquete para 2017 que esperemos venga en mejores condiciones, lo que sí ya se nos dijo es que no va a haber creación de nuevos impuestos ni incremento de impuestos. Creo que eso es algo muy bueno. Bueno, nosotros esperamos que el dinamismo económico se incremente, que sea mayor, pero pues dependemos mucho de las condiciones de incertidumbre y de volatilidad internacionales que prevalecen. Con la elección de Estados Unidos hay mucho nerviosismo, necesitamos esperar a que pase esa elección, a que se defina quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos para poder tener mayor certeza y que las inversiones o los proyectos que están suspendidos, están en stand-by precisamente por este tema puedan caminar. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.